Welcome to the Remy, si es Tian Ox, el más subestimado Trae bien el XR, DJ el artesano Hoy me traje a los míos en el new version Baby yo sé que tú todavía recuerdas aquellos momentos en que tocaba tu piel Bebé te llamo para resolverte Como te describes ya quiero verte Quiero hacerte lo que te prometí sin restricciones Deja el FaceTime al lado, vente DJ Que también, te pone bien loca y nada Mata la pista y la liga Y estas dos, te marias rojas con tu puticita nena Y la piscona, cuando sientes mi vicio al revés La unión hace la fuerza pa, y ay come on Que yo se pone bella calma, si pone bella Se compra buchito, saco y también toca besos Pero lo que me gusta Me gusta, me gusta que se nos... Las tres torres bro No vamos a vivir, pasa de nada Tengo fire Lo tengo y yo 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 Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr Es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto a su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Serás mi mujer Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr Verla correr Es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto a su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Serás mi mujer Te gustan los hombres correcto Sé yo que soy un maestro De tener mi mano en tu piel De tenerte hacerte crecer Tener tu cuerpo y subir esa luz De vener lo que eres la sensación my girl Por eso solo es por mi Solo yo lo puedo consumir Ríos te tiran pero no les das Te vas como una estrella Jugas Viras y vienes con quien te da Soy yo el que te da La medicina La cura viva Yo toco esa zona Y cuando tu bajas Yo se que te vienes Con quien tu te vienes Ese soy yo Yo soy un hombre que sabe Tu tus placeres El que te hace venir Con solo besar tu labio Quédate ma' Si si Quédate ma' Y brincamos el hotel A mi casa pa' chin Quédate Que yo te haré sentir Por tu cintura Y tu cuello Te sujetaré Y si tu quieres más De vallo bajaré No me hago responsable Por lo que haga en tu piel Estamos En un mundo extraño Donde estamos Solos Bien solos Para hacer todo lo que amamos Estamos juntos Esto no es en vano Cada beso detiene el tiempo Ese cuerpo me tiene envuelto Y no pienso dejarlo por nada Quiero hacerte mi dama Me desplazo Sobremente en su piel Me tiene loco De cabeza a los pies Verla correr Es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto Y hacerla mi mujer Me desplazo Sobremente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto De su pelo Baby agárrate la cortina Que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi mujer Me desplazo Sobremente en su piel Me tiene loco De cabeza a los pies Verla correr Es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto Y hacerla mi mujer Me desplazo Sobremente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto De su pelo Baby agárrate la cortina Que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi mujer En su piel Todo me atrajo mal En tus labios Hagamos que esto sea eterno Y un solo segundo En el cuarto Y me interesa como me tratan La gente Y como me encanta Como estamos solos Me gusta oler su perfume En su piel Cada mañana parecía A una lesión Que solo estaba en mi cabeza Que solo imagina Estoy 24 a 7 Esperando Tenerla en la cama Me gustan sus intenciones De diablo Con cara de santa Sus manos Son las mas pervertidas Dice que pasa ausente Pero no quiere algo serio Solo quiere pasarla bien Conmigo debajo de las sábanas Ey I like your skin I like your skin My girl I like your skin Dice que pasa ausente Pero siempre quiere tener debajo de sus sábanas Quiere solo quiere pasar bien el momento conmigo A veces las cosas no se dan como quiere Pero siempre quiere que haga venir Oh yeah Oh yeah Oh yeah Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto de su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi mujer Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto de su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi amor Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto de su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi mujer Tu sabes que solo hay un voz Y ese si es Team Ox El mas subestimado Klein to fame Vayan practicando Vayan copiándome Que ni en cien años Clonean mi flow Esta es la fábrica de dulces manito Conto a Yey el artesano Y Draven LXRT Adivision Music Morphea Records Yaoblo Me muero pero siendo una leyenda Klein to fame Camifuera Esto es Draven LXRT Sebastián Ox Me desplazo suavemente en su piel Me tiene loco de cabeza a los pies Verla correr es lo que quiero hacer Tenerla en mi cuarto y hacerla mi mujer Me desplazo suavemente en su cuerpo Me encanta cuando me sujeto a su pelo Baby agárrate la cortina que vamos a hacer Algo que nunca olvidarás Eres mi mujer